¿Cuál es el tema del campo? Hemos crecido en un 70% en inversión. Les voy a dar algunos datos. Apoyos para la mecanización, para el riego tecnificado y mejoramiento genético. Aquí apoyamos a más de 600 productores en esta región. Programa estatal forestal, también seguros contra contingencias en invernaderos, tecnificación de riego, saneado vegetal, etc. Más de 193 mil hectáreas beneficiadas, con más de 20 millones de pesos de inversión también. Proyectos productivos para la mujer rural, aquí me da mucho gusto. Se generaron más de 30 empresas de mujeres rurales. Entre tortillerías, panaderías, loncherías, café, internet, etc. En esta región están entrando muy fuertes. También decirles, amigas y amigos, sistema de riego en las parcelas Caja Piel y Caja Pinos aquí en León, que venimos a entregárselos a finales del año pasado. Pero más de 15 millones también de pesos de inversión. Y esto es para abastecer de agua la unidad de riego de Presa Blanca, del Ejido de Santa Rosa, Plan de Ayala, más de 500 productores beneficiados. Hoy el campo, yo lo veo con más optimismo, a pesar de las dificultades que enfrenta, sobre todo los precios que son ya de carácter internacional. Bueno, logramos que el ingreso objetivo fuese ya un programa nacional. ¿Esto va a decir ustedes de qué se trata, gobernador? Bueno, para la gente del campo sí le entiende. ¿Entienden por qué? Porque estamos hablando de un programa en el cual es un seguro que ante la caída de los precios a nivel internacional, viene a compensar esa caída y que al menos recuperen la inversión y no se descapitalice el campo. De otra forma, se quedan sin la oportunidad de seguir creciendo. Y esto lo tienen otros países, México no lo tenían. Y de aquí salió la propuesta. Después de ayudar a nosotros a miles, a miles de productores del campo en la caída de los precios, decíamos, no podemos con recursos extraordinarios sostenerlo. Tiene que ser una política pública. Fuimos ante los gobernadores en la Conago, presenté la propuesta y fue aprobada por unanimidad, todos los gobernadores del país. Fuimos al Congreso Federal, fue bien recibido. Me tocó presentárselo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de manera personal, un acuerdo de todos los gobernadores, público, y hoy el ingreso objetivo es una realidad. Trae miles de millones de pesos que no solamente van a beneficiar al campo guanajuatense, benefician a toda la gente del campo en el país. Y esto surgió de Guanajuato. Este proyecto surgió de aquí. Y fue bien recibido. Como hoy estamos peleando el tema también, el tema de la leche, que fue un tema de la Conago, y ahí lo presentamos junto con el gobernador de Aguascalientes. Y estamos pugnando porque precisamente el campo se favorezca. Este es un tema real, amigas y amigos, que para la gente del campo, ¿qué significa? ¿Qué tienen la certeza? Que hay un programa establecido con recursos y que no tienen que andar tocando puertas a ver quién les ayuda, sobre todo con la caída de los precios. Este, de veras, para mí es de las mejores decisiones que se tomaron en el 2014 y que van a beneficiar en este 2015.